Sin quererlo, Julia Mengolini generó polémica por una frase que escribió en un posteo en Instagram en el cual lució su embarazo de casi nueve meses. A punto de dar a luz, la periodista bromeó con sus seguidores por publicar tantas fotos de su panza y lo hizo comparándose con las fotos hot que suele subir a sus redes Jimena Barón. «Últimos días de panza al sol, ya sé, ya sé, estoy más pesada que Jimena Barón con su culo», escribió desde el Lago Moreno en la provincia de Río Negro en donde disfruta de sus vacaciones junto a su marido Federico Vázquez. El posteo de Julia Mengolini que generó polémica y por el cual debió salir a aclarar sus dichos «foto» Instagram, al notar que sus palabras generaron controversia entre sus 150.000 seguidores, la periodista publicó un extenso texto en el que hace énfasis en el empoderamiento de la mujer. Se armó una pequeña polémica en el posteo anterior a raíz de un chistecito sobre Jimena Barón y su obsesión con su culo. «¿Tengo algo en contra de ella? Por supuesto que no. ¿Tengo algo en contra de ese culo celestial? Claro que no, quien pudiera aportar semejante ojete. ¿Considero esa exhibición una muestra de empoderamiento femenino? La respuesta es «no, amigas». «Esto es lo que pienso sobre el fondo de la cuestión», escribió antes de abrir un hilo de Twitter en el que manifiesta su opinión. «Todo bien con tener un lomazo y postear tres fotos de tu culo por día cada una sobrelleva el patriarcado como puede». «Ahora bien, no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud». «Capaz me equivoco», tuiteó Mengolini en referencia a Jimena Barón que, entre otras fotos junto a su novio o su hijo, suele publicar imágenes de su cuerpo. «Muchas respuestas del tipo es y quiero muestro el culo y me siento empoderada, pero por supuesto, boludas. Hagan de sus culos lo que quieran». «Pero sepan que sus culos no se parecen al de Jimena Barón que requiere de muchísimas horas de trabajo diario. Y esa es toda la cuestión», agregó en respuesta a quienes la criticaron por el original posteo. «La propia Jimena Barón bromea sobre los posteos que publica, foto, Instagram. Luego enfatizó sobre el empoderamiento de la mujer. Empoderarse es mostrar un culo, sin complejos, que no se parece al de Jimena Barón. Empoderarse es sentirse hermosa aunque tu belleza no responda a los parámetros culturales que el patriarcado diseñó». «Empoderarse es usar las horas de gimnasio para ir a tomar birra con tus amigas sin que te importe cómo se te hincha la panza. Empoderarte no puede ser es sentirte más linda porque entonces tu empoderamiento está al servicio de los demás. Empoderarte es sentirte más libre», aseguró la periodista. «Punto. Los tuits de Julia Mengolini la aclaración de la periodista después de la polémica. Foto. Twitter.